¿Qué es la tecnología de realidad aumentada? Con el móvil podemos descubrir, por ejemplo, restaurantes a nuestro alrededor. Para ello, usamos la aplicación de realidad aumentada de Enviro. Fijando nuestro radio de acción, visualizaremos los restaurantes más cercanos. Pulsamos en cualquiera de ellos. Se puede acceder a información detallada y comentarios de los usuarios. Incluso nos muestra cómo llegar. ¡Vamos para allá! Finalmente, llegamos al restaurante. Enviro. Una nueva manera de descubrir alternativas de ojo.